Como Iglesia y en especial como Dioses y de Valparaíso, estamos muy alegres de poder anunciarles que tras dos años de restricciones sanitarias producto de la pandemia del COVID-19, la festividad de la Purísima de Edo Vásquez vuelve de manera presencial. Es por eso que invitamos a todos los peregrinos a visitar el santuario este 8 de diciembre, tomando siempre las medidas preventivas para que podamos disfrutar de la mejor manera el encuentro con nuestra Madre y Reina. ¡Gracias!